Y agradecerle mucho a todo el equipo médico, a toda la gente que ha ayudado a mi papá, lo ha cuidado también. Después de que se diera a conocer que Toño Mauri, lamentablemente se tuvo que someter a una intervención, en la cual le realizaron un trasplante doble de pulmón. Muchos de sus seguidores, fanáticos y medios de comunicación quedaron preocupados por su salud. Ahora es su hijo Antonio Mauri quien cuenta en exclusiva cómo se encuentra su papá. A pesar de la complicada intervención a la cual fue sometida Toño Mauri, tras las secuelas que le dejó su contagio, del padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Su hijo Antonio se mostró sumamente feliz a través de un video que se proyectó en el programa Venga la Alegría. En un principio el hijo del actor se dijo totalmente emocionado, porque los doctores les comentaron que todo había salido de manera perfecta, esperando que pronto su papá pueda regresar a casa. Obviamente con todos los cuidados y aún así monitoreándolo. Y bueno, ya un paso más cerca que ya seguro que en nada de tiempo sale. Antonio platicó que lo primero que desea hacer su papá en cuanto regrese a su casa, es poder reencontrarse con su familia. Esto después de ya muchísimos meses de haber estado hospitalizado. En la entrevista Antonio contó que él siempre les pedía, que quería rezar el rosario con toda su familia. Por lo cual ahora que ya les dieron una probable fecha, están súper emocionados porque ya van a poder rezar todos juntos con él. Antonio también platicó el por qué su papá tuvo que someterse a esta intervención. Y con sus propias palabras mencionó. Estuvo en el hospital de Miami y llegó a un punto donde nos dijeron, ya lo curamos pero ahora sus pulmones tienen que terminar de sanar. Nos recomendaron los especialistas este lugar, que fue una bendición. Después de muchos análisis, nos dijeron que el pulmón estaba ya muy, muy mal y que iba a ser casi imposible recuperarlo. Gracias a Dios nos dijeron que todo lo demás estaba muy bien, que él estaba muy fuerte y que era candidato para el trasplante. Antonio platicó que esta intervención se dio sumamente rápido, ya que pasó una semana y media y les mandaron unos pulmones súper fuertes. Por lo que ahora la calidad de vida de Toño Mauri será excelente y regresará a ser la persona que siempre fue. Con una sonrisa en el rostro y visiblemente emocionado, el hijo del actor habló de la excelente y buenísima evolución que ha tenido su padre. Y gracias a Dios fue todo un éxito, salió todo súper bien, la operación salió perfecta. Acerca de la recuperación del actor, su hijo mencionó Va rapidísima su recuperación, ya hoy andaba caminando. Los doctores están súper felices por cómo quedó todo. Si bien por cuestiones de ética no se revela nunca la identidad de los donadores a los pacientes, receptores ni a su familia, Antonio Mauri se mostró muy conmovido y agradecido ante la buena acción de esa persona, ya que gracias a este héroe anónimo pudieron salvar la vida de su papá. Una acción que definitivamente la familia del actor nunca dejará de agradecer. Con sus propias palabras su hijo mencionó No sabemos quién es el donador, no tenemos ningún detalle, pero bueno, nosotros estamos pidiendo mucho por él o ella y por su familia. Y aquí estamos muy agradecidos con quien haya sido. Para finalizar con su entrevista, el hijo de Antonio Mauri aseguró que su papá siempre estuvo al pendiente de su trabajo, dándose cuenta de que a pesar de que estaba muy malo y que su salud iba de mal en peor, el actor siempre estuvo pendiente de las cosas que tenía que hacer o que en su momento tuvo que dejar, debido a que se contagió de este padecimiento. Para finalizar, Antonio mencionó Él siempre nos pregunta que cómo va Mariachis, que cómo iba yo, que qué opinaba, que qué decía la serie. La verdad es que ya desde hace tiempo se reincorporó. Él está muy emocionado y la familia por supuesto que está tranquila. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajito Un comentario de ánimo para Toño Mauri. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de su hijo? ¿Estás a favor o en contra de las personas que después de partir de este mundo donan alguna parte de su cuerpo para que otra pueda utilizarlo y salvar su vida? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.